Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hola, buenos días. Estamos en una edición especial del programa Señal UCT, el programa informativo de la Universidad Católica de Temuco, y durante estos días tan especiales que vivimos a nivel regional, nacional y mundial, hemos decidido hacer esta edición especial con la intención de informar a la comunidad local, regional y nacional acerca de lo que está pasando, no solamente en nuestra Universidad Católica de Temuco, sino que en la ciudad, en la región y también a nivel nacional respecto a las últimas acciones que se han debido tomar a nivel educacional y de educación superior, y para eso estamos hoy día con el rector de la Universidad Católica de Temuco, el doctor Aliro Borges Ramírez, a quien le doy la bienvenida, le agradezco. Estamos a través de videollamada, como ustedes puedan entender, dada la cuarentena que se vive en Temuco, pero él nos ha querido gentilmente acompañar. Rector, muy bienvenido y gracias por acompañarnos hoy día. Hola Francisco, buenos días. Y muchas gracias también por hacer estas entrevistas a través de Señal UCT. Yo creo que va a ser muy importante para mantener un contacto activo principalmente con nuestra comunidad universitaria. Bueno, efectivamente, la idea es que podamos conversar a través de este medio de diversos temas y que podamos conocer un poco más lo que se está desarrollando hoy día, no solamente en la Universidad Católica de Temuco, sino que a través de todas las universidades del Consejo de Rectores también, y comienzo con eso. Ustedes, como rectores de las principales universidades de Chile, han tomado una serie de medidas también para enfrentar de la mejor forma posible esta situación, esta pandemia mundial, que definitivamente afecta a toda la sociedad. ¿En qué están trabajando? ¿Cómo se ha visto reflejado el arduo trabajo que ustedes han tenido durante estos días? Yo creo que esta situación de pandemia mundial es una cuestión inédita, que nos ha ocurrido como humanidad, diría yo, porque no es un problema local ni nacional, sino que es un problema global. Ha sido muy difícil para todas las universidades poder enfrentar rápidamente la forma como la universidad puede seguir prestando sus servicios. Y uno puede ver aquellas cosas que han planteado los estudiantes, las cuestiones que plantean los propios funcionarios, los académicos. O sea, la universidad pasó de la noche a la mañana de ser una universidad presencial a una universidad a distancia, pero sin un tiempo prudente, diría, para poderse preparar. Fueron las universidades a nivel nacional, todas las universidades que fueron decidiendo, pero muy rápidamente, para evitar la expansión del virus, suspender todas sus actividades presenciales. Y sin duda que eso fue un golpe tremendo para poder asumir el desafío de la formación principalmente en tan poco tiempo. Ustedes saben, nosotros estamos partiendo recién con las clases ayer, estamos con nuestra plataforma y estamos intentando que todos nuestros equipos académicos puedan ir asumiendo este tremendo desafío. Hoy día el Consejo Rectores ha estado preocupado fundamentalmente de generar algunas redes con el Ministerio de Educación de manera de fortalecer a aquellas universidades que tienen menos desarrollo tecnológico o de plataformas virtuales. De hecho, el Mineduc ya entregó información y entregó una guía de ayuda donde están unidas alrededor de las 10 universidades que hoy día están más desarrolladas. Yo diría que esa es una primera acción. Una segunda acción tiene que ver con que cada una de las universidades podamos garantizar los flujos que vienen desde el Ministerio para sostener nuestras universidades. Y la universidad, como usted señalaba, el día lunes 30 de marzo ya inició sus actividades, sus clases online. Cuéntenos cuál es la primera impresión que ustedes tienen como dirección superior, como cuerpos académicos también, respecto a cómo ha evolucionado esto, entendiendo que es un proceso de ajuste también, ¿no? Sí, bueno, nosotros hace aproximadamente, cuando recién suspendimos las actividades presenciales en la universidad, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Tecnología y la Dirección General de Docencia, entregó todos los lineamientos para que cada uno de las facultades, los departamentos, los jefes de carrera, los profesores, pudieran ir preparando sus materiales para poder subir a las plataformas que la universidad ya tiene. Ustedes saben, nosotros contamos con la plataforma Educa y también con la plataforma Blackboard. Con Blackboard, nosotros, es una plataforma nueva para la universidad que se viene implementando a partir del segundo semestre del 2019, y partimos con un proyecto piloto en la Facultad Técnica y en la Facultad de la Salud. Por lo tanto, toda la planificación para iniciar el semestre del 2020 parte justamente en Blackboard, con las dos facultades que son pilotos, y el resto de la universidad en la plataforma Educa. Yo diría que partimos relativamente bien. Ayer hemos tenido un reporte, hoy día vamos a tener un reporte ya más detallado de lo que pasó el día lunes, y sabremos, digamos, el número de estudiantes que se han ido conectando en cada uno de los cursos, de cada una de las carreras que estamos nosotros impartiendo docencia, de manera tal de poder ir solucionando las principales dificultades que vayan ocurriendo. Tenemos claro que va a haber un problema de conectividad para un importante número de nuestros estudiantes. De hecho, ya tenemos una aproximación en términos de necesidades de conectividad. Estamos resolviendo con algunas empresas de telecomunicaciones la negociación de bolsas de datos, de manera de poder llegar a los estudiantes que presenten mayor dificultad de conectividad. Creemos que con la encuesta que subimos también a la web el día de ayer o el viernes, no sé exactamente, como tener un catástrofe más detallado de la necesidad de conectividad de los estudiantes que están teniendo dificultades. Ya sabemos lo que pasa con los estudiantes de primer año, porque eso ya lo tenemos dimensionado, es aproximadamente el 10% de los estudiantes que eventualmente van a tener dificultades de conectividad, y por lo tanto vamos a resolver asignando paquetes de bolsas de datos que estamos negociando con las compañías telefónicas. Esperamos que durante esta semana, los próximos 10 días, podamos ir haciendo un diagnóstico más fino de la situación que se está viviendo ahora que los estudiantes se están enfrentando a esta realidad de tener clases a distancia. No es una tarea fácil, pero creo que con voluntad, con compromiso, con solidaridad, yo creo que podemos salir adelante de este difícil momento que vivimos globalmente, pero particularmente de cómo podemos enfrentar la formación de nuestros estudiantes a distancia. Importante lo que usted menciona, porque algunos puntos que detallar, la universidad hoy día está trabajando con Blackboard, que es una de las principales plataformas de clases online a nivel mundial, y de las mejores plataformas que existen, eso también le da una ventaja a los estudiantes que tienen acceso de alguna forma a una mejor formación en ese escenario, y entendiendo también cuando usted dice que hay un 10% de estudiantes que no tienen acceso, para la universidad es un esfuerzo no menor, porque el 10% de un universo de más de 10.000 estudiantes es una cifra importante a la que la universidad probablemente va a estar apoyando a través de estas conexiones digitales y de estos convenios con las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Sí, efectivamente, y yo creo que esto ha sido un esfuerzo conjunto, de hecho hemos estado conversando con los representantes de la Federación de Estudiantes, ellos también han hecho una encuesta, y en los próximos días tendremos una reunión con ellos, para mirar una propuesta que nos hicieron llegar respecto de las medidas que ellos esperarían que la universidad pueda ir tomando con el propósito de facilitar a todos los estudiantes que tengan acceso a las diversas plataformas, y definitivamente la mayoría de nuestros estudiantes son de toda la región, y hay sectores, digamos, de la Araucanía que efectivamente es muy limitado la conectividad, entonces tenemos que explorar también qué otras formas, las metodologías podemos utilizar para que todos los estudiantes puedan tener acceso a esta formación. Después hay otras cuestiones que también hemos conversado con los estudiantes respecto, y ya lo tenemos decidido, la forma de cómo vamos a ir postergando el pago de las mensualidades, de manera tal también de poder dar el máximo de facilidad a los estudiantes que puedan tener dificultades económicas en estos meses, que sin duda que lo van a ver, o sea, el país prácticamente desde el punto de vista económico ha ido parando, y sabemos que la situación se va a ir agravando en la medida que vayan pasando esta semana. Así es. Bueno, finalmente, Rector, los estudiantes han estado en sus casas durante las últimas semanas, como la mayoría de las personas de la ciudad, de la región y del país, ¿y cuál sería el llamado a ellos y a nuestros académicos también a seguir poniendo también un esfuerzo adicional en esta etapa y en este momento en el que todos tenemos, de alguna forma, un rol y una responsabilidad para sacar adelante el proyecto educativo también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo clave es justamente eso, de cómo desde lo particular puedo contribuir a que los propósitos que la universidad tiene se puedan ir cumpliendo. Sabemos que es una situación sumamente compleja, muy difícil, entendemos que nuestros funcionarios, nuestros académicos, junto a que tener que cumplir algunas de sus labores a través de estas plataformas online, a través del teléfono, también tienen que resolver los problemas propios que ocurren dentro de la casa cuando están los niños, tienen que también hacer un seguimiento de la formación de ellos, porque también los colegios están mandando información a cada uno de los papás. Y mucha información y seguramente se genera una tensión interna en cada uno de los hogares, una dificultad. Nosotros no estamos como universidad presionando a que las personas estén conectadas 100%, lo que pedimos es colaboración, lo que pedimos es colaboración, lo que pedimos es empatía, de manera tal de poder colaborar con el proceso formativo de nuestros estudiantes. Ese fue el otro compromiso cuando entramos en esta situación tan grave que vive el país, que vive la humanidad. Dijimos, mira, tenemos que lograr que nuestros estudiantes puedan iniciar sus clases. Sabemos que es difícil, sabemos que es difícil para cada uno de nosotros hacer este esfuerzo desde las casas. Tenemos que entender que fuimos a una universidad presidencial hasta hace 15, 16 días atrás. Ahora, si bien el estallido social del año pasado nos preparó un poco en el trabajo a distancia, pero lo hacíamos desde la universidad. Hoy día lo tenemos que hacer desde nuestras casas. Y también en nuestras casas pueden haber limitaciones de conectividad. Entonces, nuestros profesores también se ven con esas dificultades, nuestros funcionarios también se ven con esas dificultades. Por lo tanto, lo que esperamos es que poder avanzar, entregar lo mejor de nosotros para poder lograr los propósitos que tenemos como universidad. Yo creo que si cada uno de nosotros pone un granito de arena, podemos ir avanzando en el desarrollo del semestre. Insisto que es una tarea difícil para todos, pero el compromiso nuestro con nuestros estudiantes es muy importante y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para lograr eso. Bueno, Rector, le agradezco. Se nos acaba el tiempo. Gracias por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros también y por poder participar de esta conversación. Lo vamos a dejar invitado para que nos reunamos nuevamente al final de la semana o a comienzos de la próxima para que hoy conversemos respecto al estado de avance de todas estas situaciones que se están enfrentando y de cómo la universidad hoy día también está viviendo este proceso. Bueno, estuvimos conversando entonces con el rector Aliro Borges Ramírez de la Universidad Católica de Temuco y le agradezco nuevamente, Rector, por haberse tomado el tiempo y seguiremos conversando. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Bueno, gracias a ustedes entonces por habernos visto y habernos escuchado en esta edición especial de Señal UCT. Pueden seguirnos a través de todas las plataformas de la Universidad Católica de Temuco, por supuesto, a través de nuestro sitio web uctmucco.cl, uct.cl, a través de nuestro Instagram y de nuestro Twitter en arroba uctmucco y en arroba canal uctmucco en YouTube y Facebook. Así es que a través de todas las plataformas puede estar informándose también respecto a todo el acontecer de la universidad. Recordar para nuestros estudiantes que las plataformas oficiales de información siempre van a ser sus correos electrónicos y el sitio web institucional. Muchas gracias y será hasta la próxima. Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco.